Hoy tenemos una cita con ARFIVE en el Hotel Continental, nos hemos desplazado hasta aquí y en nada ya subimos porque nos tienen muchas cosas que contar, muy atentos a este video. ¿Cuál es la cita con ARFIVE? ¿Cuál es la cita con ARFIVE en España? ¿Cuál es la cita con ARFIVE en España? ¿Cuál es la cita con ARFIVE en España? ¿Cuál es la cita? ¿Cuál es la cita con ARFIVE en España? 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 Gracias.